¡Suscríbete al canal! Las recetas con productos originarios del mar Así entonces se desarrollaron estas muestras Donde también por supuesto en cuatro categorías hubo ganadores Por ejemplo en categoría profesional el ganador fue proveniente de Puerto Williams Sí, con mucho éxito se desarrolló entonces este concurso Nuestro Mar Organizado por la Dirección Zonal de Pesca de Magallanes Así iniciamos, ahora deseamos Y esta noticia ha generado expectación luego de que diéramos a conocer las imágenes en ITV Noticias Y que se han difundido y viralizado por las redes sociales La caída de un camión y una reto excavadora al canal Señorita en Puerto Natales Las autoridades están inquietas y preocupadas por un eventual derrame de combustible en el agua de la zona Luego de que estas imágenes se dieran a conocer ayer en nuestra edición central de ITV Noticias Y que daban cuenta de cómo se hundía un camión Rample y un Bultoser en el canal Señorita en Puerto Natales Las reacciones no se dejaron esperar El Seremi de Medio Ambiente de Magallanes, Juan Enríquez Manifestó su preocupación por el eventual derrame de combustibles Y posterior contaminación que podría producirse en el sector Si es que la empresa responsable no actúa con premura Es preocupante Lo importante es sacar esa máquina Evitar que los aceites, combustibles que estén ahí Sean objeto de derrame Ese es el riesgo que se corre en el lugar Así que esperemos que se estén tomando todas las medidas correspondientes Para evitar un foco de contaminación en el borde costero de Puerto Natales Pero al mismo tiempo hacerse cargo también de otros posibles focos A lo mejor no tan graves como este Pero que también nos causan preocupación que estén permanentemente ahí Desde la agrupación ecológica patagónica también manifestaron su preocupación No solamente por esta situación sino por el descuido generalizado del hombre con la naturaleza Que se derrame hidrocarburos en sus costas es grave Ahora, si este hidrocarburos se derrame Por eso tienen que monitorear constantemente Porque probablemente no exista el derrame como tal Si es que sacan, retiran la máquina prontamente Porque si aflora esta contaminación se va a abrir inmediatamente Será la empresa 21 de mayo la que tendrá que responder con todos los costos Para reflotar el camión Rampla y la retroexcavadora desde el fondo marino Además, la gobernación marítima iniciará un sumario para establecer responsabilidades de lo ocurrido Por el momento el muelle de embarcación se encuentra cerrado para otras maniobras Y el cierre del pasaje Retiro en el sector norte de Punta Arenas Busca unir dos segmentos del humedal Tres Puentes Para proteger el ecosistema Y además para reducir los riesgos de botar basura Y también de seguridad Que han ido en disminución en ese sector según denuncian los vecinos Estas aves, cuyo hábitat natural es este humedal en Tres Puentes Eran privilegiados testigos de una ceremonia que parecía simple Pero que tenía sumo significado para decenas de vecinos del sector norte de Punta Arenas Ambientalmente también, porque este camino normalmente era utilizado para arrojar basura Desechos, verdad, que también contaminaban el humedal Y conversando con algunos vecinos del pasaje Retiro Ahí yo le alivio también este cierre Porque había muchas carreras nocturnas En efecto, esos problemas podrían quedar de lado con el cierre del pasaje Retiro Un tramo de ripio que cruza el humedal segmentándolo en dos Ahora intentarán retirar toda esa tierra y piedras Para comenzar la unión del predio Y así que lagunas y áreas verdes puedan volver al cauce que alguna vez tuvieron Estábamos en presencia de un camino irregular Lo importante es decir que aquí estamos recuperando un espacio Que nunca, pero nunca debió ser ocupado Porque aquí se intervino lo que es el humedal Tres Puentes Que es algo único acá en la Patagonia Eso hay que rescatarlo Por lo tanto, hoy día estamos haciendo justicia Estamos recuperando un poco el daño causado a este humedal Hemos relevado la temática de humedal Donde hemos revisado diversos proyectos Y entre eso obviamente estaba el tema del pasaje Retiro Y de la importancia que tenía este espacio para la biodiversidad Y por lo tanto, como recurso natural Que pueda ser efectivamente recuperado Y un poco lo que hoy día se está logrando Dice relación con ese esfuerzo, con esa lucha que se ha dado Desde ese espacio donde la agrupación obviamente tiene un rol fundamental Porque desde la sociedad civil En conjunto con los organismos públicos, bien nacionales Ahí está medio ambiente Hemos trabajado en torno a estos logros Mirada a mediano plazo de un proyecto que buscará entregarle a Punta Arenas Y a los habitantes del humedal Tres Puentes Un mejor hábitat Ya pues ahí hay dos temas sobre la mesa Las dos notas anteriores que veíamos Que vamos a conversar justamente con el invitado A esta hora de la noche, hora de cierre Juan Enrique Ceremia, muchas gracias por acompañarnos Buenas noches, gracias por la invitación Siempre es grato venir al canal Y poder conversar de los temas que Que a la ciudadanía le están interesando justamente en este instante En este momento Ya pues partamos con aquella emergencia que se suscitó Durante las últimas horas en Puerto Natales Que tiene que ver con esta maquinaria, una retroexcavadora Que iba ingresando en una faena a un ferry Y finalmente se cae Y claro, quedó hundida prácticamente por completo allí Salvó incluso ileso el chofer del camión Pero preguntarle específicamente Porque veíamos en la nota ahí que usted decía Que esperaba que pudiesen tomar rápidamente Reacciones y medidas Las personas que son responsables En definitiva de esta operación ¿Ya tiene información acerca de si hubo medidas? ¿Si hay alguna posibilidad de mitigación ahí De lo que está ocurriendo? Mira, la verdad las cosas es que Las competencias, y lo decían temprano Al periodista Recaen en la gubernación marítima en este caso A través de la cafetería de Puerto de Puerto Natales Ellos son los que tienen que tomar las medidas Han anunciado que lo están haciendo Pero, a ver, cuando uno ve esto en un video Seguramente si fuera en otra parte del mundo Nos estaríamos riendo todos Hay muchos errores continuados Para un accidente como este Eso es lo que, primero lo que nos tiene que Llamar la atención Y las empresas involucradas, ambas Tanto el propietario del camión Como la naviera Tienen que tomar las medidas Para que este tipo de hechos No vuelva a ocurrir O sea, parece jocoso Pero en realidad no es jocoso Lo que acabamos de ver en las imágenes Claro, es una cadena de errores Una cadena de errores Que abiertamente Van en contra de cualquier tipo de protocolo Que este tipo de faenas Deben ser seguras Además, imagínate Ocurre en la entrada En la salida prácticamente Si ocurre aguas a interiores Sería más trágico lo que estaremos lamentando Claro, porque no habría podido Por ejemplo salir el conductor del camión Pero en el efecto medioambiente Hay que decir a la gente Que nosotros, claro Levantamos una voz de alerta Porque tenemos involucrados Aceites y combustibles en el lugar En la eventualidad De que los estanques No sean los adecuados Podríamos estar ante una emergencia De otro tipo Hay que dar la tranquilidad En todo caso Que la Armada En caso de una emergencia Tiene todos los equipos necesarios Para hacer la contención En el lugar Para evitar Que este foco Vaya Este posible foco Hay que decir Se expanda Entonces esa es la tranquilidad Que tiene la gente La Gobernación Marítima Tiene los medios Para hacer contención Y por lo tanto Ante la eventualidad Que eso ocurra Están los medios Para que esto no se expanda Y sea solamente localizado Lo que nos queda ahora Es retirar la maquinaria Del lugar Para eso la empresa Tiene que hacer El contrato de bio Para retirar Esto desde el borde costero Es que eso le iba a preguntar Porque queda la sensación De que cada hora Que va pasando Es más complicado El tema Respecto de Extraer la maquinaria Y que además Se pudiesen filtrar Estos elementos contaminantes Mira Siempre hay una Estamos hablando De maquinaria pesada Muchas veces Esta maquinaria Uno las ve Y ya andan Coteando aceite En el camino Por lo tanto Hay que ver Hay que evaluar Hasta el momento No se ha evidenciado Ningún foco De contaminación En el área Esperamos que eso Se mantenga así El hundimiento El hundimiento Del amadeo Que era un foco Primario Pero posteriormente Eso fue contenido Por lo tanto Eso si tenía Mucho combustible Esperamos que no ocurra Esperamos que además Se retire pronto La maquinaria Y evitemos este foco Pero además En Puerto Natalia Hay otro foco De maquinaria Ya también En el borde costero Instalado Que han estado Por mucho más tiempo Y esperamos Que también se retiren No va a ser Un foco De derrame Pero si Una máquina En el borde costero No es apropiado Y esperamos Que los propietarios La retiren pronto Y si no La municipalidad O la misma armada Tome cartas Al asunto Eso le iba a preguntar Porque hace unos Pocos días no más También nosotros Dábamos cuenta De una retroexcavadora Que estaba en el borde De un sector ahí Cercano al muelle de pesca Y que también Quedó hundido Estaba haciendo faenas De dragado Y quedó absolutamente hundido Ahí También había Cierta temor De los vecinos Y de los propios pescadores Por eso le iba a preguntar ¿Hay posibilidades De cuánta capacidad De fiscalización Hay de que estos trabajos Se realicen de forma correcta Porque dos accidentes seguidos Dan cuenta efectivamente De que Pudiese haber una tendencia ¿O no? No, miren Nosotros esperamos que no La verdad Son accidentes aislados Lo que hagamos A ver en imágenes Esperemos que no se repita Nunca más En las seguidillas Errores Casi teatro del absurdo Esperemos que no La Armada Fiscaliza el borde costero Responsabilidad de ello A la fiscalización Lo hace frecuentemente Lo del vehículo empantanado Es parte de los accidentes Que a veces ocurre Porque son maquinarias pesadas La arena generalmente Genera una presión Sobre el neumático Que hace que se hundan Por lo tanto Esperemos que esto No siga ocurriendo Lo que si nos lleva A estar alerta Lo interesante Es que los ciudadanos Están denunciando oportunamente Están haciendo que Quienes les corresponda Por competencia Hacerse cargo De estos accidentes Por lo tanto Es bueno El empoderamiento De los ciudadanos Para prevenir Cualquier tipo De accidente O derrame Que es lo que estamos Tratando de evitar En este accidente El camión Otra de las imágenes Que veíamos ahí Tiene que ver Con el cierre Del pasaje Retiro En la zona norte De la ciudad ¿Cuán necesario Era unir O potenciar A lo mejor El trabajo Que se hace ahí En el Humal Entre puentes Para la gente Que a lo mejor No tiene tanta conciencia Respecto de De cuán necesario Era hacer este trabajo Mira Hay que decir Varias cosas En realidad En términos legales Pasaje de retiro No existe Estamos hablando Del tramo De Siempre me olvido El nombre Del Frey por el norte Frey y el pasaje Paralelo Inmediatamente viene Debajo No me acuerdo El nombre En este momento Ante La municipalidad Ese pasaje No existe En realidad Y además Desafortunadamente Hay que contar la historia Ese pasaje Se crea Porque sobraron Materiales De la construcción De avenida Frey Y no encontraron Otro que unir Y empalmar ese lugar Sin ningún permiso Ninguna autorización Ocupando un terreno Privado Y público Además Sin autorización De los dueños Por lo tanto Lo que se hace ahora En justicia En realidad Es Cerrar ese pasaje Porque no debería existir Estamos hablando No del tramo De las casas Hacia abajo Sino del tramo Que involucra directamente A través del humedad Y ahí viene el problema Y por cual La agrupación ecológica Patagónica Ha demandado siempre El cierre de este pasaje Que si uno Lo ve De la foto aérea Lo ve desde arriba Interrumpe todos Los causos naturales Del espejo de agua Que está instalado ahí Que tiene varias ramas Y varias de esas ramas Las interrumpe Lo que ocasiona Es que las aves No puedan circular En su tránsito En el agua Y al mismo tiempo Que los sectores Que quedan empozados Se pudran con mucha facilidad Agua que no puede circular Queda empozada Se pudre Y termina siendo Un foco de contaminación Además pasaje retiro Lo que hemos evidenciado En el último tiempo Es que lamentablemente Muchas personas Lo están ocupando Como un lugar De basura De basural Entonces Se estacionan de noche Tiran neumáticos Son los lugares Donde más hemos pillado Tambores de aceite quemado Por suerte Nos los han vertido En el lugar Y han quedado tapados Pero Es un foco permanente De basura Y por lo tanto Hoy día Lo que se ha hecho Es proceder A cerrar Hay que tomar decisiones Además Si queremos Ocupar Ya esta planicia Instalada Como camino Ocuparla Como un acceso De visita Para que la gente Peatones Puedan acceder A ver las aves Sin embargo Una obra Que se necesita Con urgencia Es restablecer Los cursos de agua Que ahí existen Cosa de que La naturaleza Puede pesarse A ambos lados De este camino Que nunca debió existir Ese es el foco Del problema Pasaje retiro Hay que A lo mejor Instalando tuberías Que unan Puede solucionar Pero abiertamente Hay que hacerse cargo De reconstruir El paisaje Que en algún momento Se deterioró Ahora Áreas verdes Que hay en la ciudad De Punta Arenas También en zonas Aledañas A la misma ciudad Áreas protegidas En muchos casos También O que buscan Que sean así Protegidas Cuán complejo Es contrarrestar Los efectos De intereses Económicos Necesariamente A veces Con este tipo De terrenos Respecto De aquel afán De protegerlos De intereses Inmobiliarios Me imagino yo Que también los hay Respecto a algunos Terrenos De intereses De explotación Económica Es muy complejo Dentro de su cartera Poder contrarrestar Ese tipo De intereses Mire, las ciudades Tienen la necesidad De expandirse A diario Veíamos manifestaciones Hace pocos días Sobre El acceso A la vivienda En un gobierno Que ha construido Más de 4 mil casas En cuatro años Sin embargo Hay necesidad De casa Y por lo tanto La necesidad De casa Se tiene que hacer Dentro del perímetro Urbano Por lo tanto Los sitios Son poco Y escasos Lo que sin embargo No puede suceder Es que frente A patrimonios comunes Que es la naturaleza Por el beneficio De algunos Se deteriore La calidad de vida De otros Por lo tanto Hay sectores De la ciudad Que tienen que Seguirse conservando Porque nos entregan Calidad de vida Al resto De los ciudadanos Si tú observas El plano De la ciudad De Punta Arena Tenemos un hermoso parque Que se disfruta Y se aprovecha Harto Como es El parque Mení a Betis Pero hacia el sector Norte No tenemos Un sector Que podamos gozar De tal forma La vocación Natural De El humedal Tres puentes Es convertirse En ese parque Urbano Donde la gente Puede transitar Educarse Observar las aves En respeto Con la naturaleza Además mucha gente Lo está usando Hoy día Profesores Como una aula Abierta Entonces ha pasado A ser un patrimonio De todos Y por lo tanto La expansión De la ciudad No debería Tratar de Interrumpir Las condiciones Que generan Este espejo De agua Es decir Cómo protegemos Aguas arriba Esos cursos Subterráneos Que alimentan El humedal Está un desafío En urbanización Por lo tanto Hay que buscar Eso de equilibrio Esta es una ciudad De privilegio Tenemos el esticio Magallanes Enfrente Tenemos Una reserva Nacional Acá A 8 kilómetros De la ciudad De Punta Arenas Es un privilegio Y esperemos Seguir gozando De este privilegio A futuro Seremi quedan Pocos meses Para el final Del gobierno Y uno empieza A hacer análisis Bueno todo el mundo Empieza a hacer análisis Pero en este caso También en su cartera Hay ciertos Balances En esos análisis Por ejemplo Se habla de que Punta Arenas En particular O en Magallanes Es una comuna Una zona Que busca ser Un polo turístico Un polo de imagen De una ciudad Que cuida El medio ambiente Pero por ahí También se puede Releer en los análisis Que aún estamos Al debe Por ejemplo En la cultura Del reciclaje Es una vocación En la que estamos Al debe Es una prioridad Para los próximos meses O ya en definitiva Vamos a dejar Que se avance En eso Más adelante No mira Nosotros hemos estado Trabajando Permanentemente De hecho Los horarios A veces se nos complican Andamos hasta tarde Trabajando Lo cual Tiene que ver Con la demanda A los ciudadanos A ver El año pasado La presidenta Promulga La ley De reciclaje Amplemente Difundida por nosotros Hemos estado Acá en este mismo canal Incluso en los matinales Promoviendo esta ley La ley Lo que implica Es generar Un incentivo económico Para poder Acceder A que las empresas Que generan Productos tipificados De la ley Que son los de más uso Los que realmente Van a parar A basureros clandestinos Se genera Un incentivo En el mercado Es decir Las empresas Importadoras O Que producen Este tipo De elementos Van a estar Obligadas A capturar Por lo menos El 30% De lo que Incorporan Al mercado Para ponerlo En cifras cortas Si yo pongo 10 neumáticos En el mercado Tengo que recuperar Al menos 3 A la gente Le podrá Surgir la duda Si eso es suficiente O no Por eso Un incentivo En el mercado Lo que se pretende Es generar Un mínimo de piso Para las empresas Recicladoras A través de los contratos Que generen Con esta empresa Importadora A fin de que Teniendo utilidad Azules Puedan acceder A captar El otro 70% Si no funciona Vamos a tener Que aumentar Esa ley Por lo tanto Hay un incentivo Como se atoriza Localmente Muchas empresas Ya están buscando Contratos Para cuando la ley Empiece a operar Estamos finiquitando Los reglamentos Para que eso ocurra Que nos va a llevar Probablemente De que Vamos a tener Todavía Muchos neumáticos Que la ley No se hace cargo Porque no es retroactiva En eso te digo Hemos seguido trabajando Nosotros estamos En discusión Con el CORE Estamos pronto A levantar Las últimas observaciones De un proyecto Que se pretende Hacer cargo Precisamente En la etapa De reciclaje De algunas cosas Que los vecinos Responsablemente Mantienen en sus casas Te digo Esos vecinos responsables Que cambian los neumáticos Pero nos los van A tirar a la basura Nos van a llevar A un zanjón Nos van a tirar A la carretera Y los han dejado En su casa Pretendemos sacar El próximo año El año 2018 Y el año 2019 Un total de 120 mil neumáticos Al menos A través de un proyecto Que estamos presentando Al CORE Que lo hemos discutido Con la Comisión De Medio Ambiente Al CORE Y nos han pedido Incluso elevar un poquito El nivel de densidad A abarcar Vamos también A sacar aceites quemados Porque muchos vecinos Todavía cambian el aceite En su casa Y van dejando el aceite quemado Y un problema Que especialmente nos preocupa Es tratar de sacar Batería de los patios Y esto lo vamos a hacer En asociación Con la Junta de Vecinos Porque lo que nos interesa Es beneficiar al vecino En retirarles esto De su patio Que hoy día Es un foco de contaminación Perfecto Serenio Se nos acaba el tiempo Había varios temas más Por comentar Una semana muy noticiosa Comenzamos con el Consejo de Ministros Aprobando una nueva área Protegida marina En este caso Seno Almirantaco El día martes Se aprobó El primer trámite El nuevo servicio De biodiversidad Que se acerca A las áreas protegidas Por lo tanto Ha sido una semana Bastante buena Para el medio ambiente Y a nivel nacional Ya están imitando Nuestra política pionera De bolsas De restricción de bolsas También en zonas costeras Así que Claramente hay políticas Ahí que se van Una buena noticia Porque de lo que ha sido Hoy día Las regulaciones municipales Saltamos a una ley Que nos va a permitir Exigirlo realmente Hoy día No nos permite exigir Sin embargo Gran parte De la gente Gran parte del comercio Ha accedido Natales William Son ejemplos De disciplina ciudadana En realidad Al final es eso Bueno Sarimi y Juan Enrique Muchas gracias Por habernos acompañado Muchas gracias Por la invitación Hacemos una pausa Regresamos enseguida Crossur Zona Franca Encuentra todo para tu baño Y dale un nuevo estilo A tu hogar Más de 15 diseños En conjuntos sanitarios Baritorios de piso Y colgantes En diferentes medidas Y colores Cabinas Y mamparas de ducha Con diseños únicos En la región Hidromasajes Y bañeras Que harán de tu hogar El mejor spa Y finalmente Todo en accesorios Para tu baño Pequeños detalles Que harán la diferencia Crossur Zona Franca Las mejores marcas En un solo lugar Disfruten el restaurante Panorámico Del Hotel Finisterra Todos los viernes Y sábado Nuestro gran bouffet Internacional Con las mejores carnes Corderos Pescados Mariscos Y ensaladas Deliciosos postres Artesanales Además de nuestro Excelente servicio A la carta Con nuestro chef Internacional Restaurante Panorámico En el sexto piso Del hotel Con una exclusiva Vista panorámica De nuestra ciudad Restaurante Panorámico Avenida Colón 766 Venga a conocer La nueva fábrica De jamones Vientos australes Especialistas En jamones Y productos ahumados Visítenos en kilómetro 12 norte Pasaje Anubis Parcela 17 Trabajamos en cerdo Cordero Salmón Y guanaco Todos nuestros productos Son elaborados artesanalmente Y ahumados Con lenga patagónica Ofrecemos Longanizas de cerdo De oveja Jamón crudo De cerdo Y cordero Costillares de cerdo Lomo centro Chuletas Castler Castradina de cordero Salmón ahumado Y recientemente agregado A la producción Longanizas y jamón crudo De guanaco Somos expertos En charcutería Recuerde Kilómetro 12 norte Pasaje Anubis Parcela 17 Fono 61-221-7180 Tapsa Líder en conectividad Hemos potenciado El servicio de balseo En el estrecho de Magallanes En primera angostura Con inversión Innovación y tecnología Tres modernos ferries Al servicio De la conectividad marítima En Magallanes Patagonia Fueguino y Pionero Mantienen conectado Al continente Y la isla De Tierra del Fuego Para que Magallanes Prospere Y la Patagonia Se integre Acceda a los servicios De Huelche Sur Con un confortable restaurante Y un completo supermercado Más embarcaciones Más servicios Más conectividad Tapsa Líder en conectividad En el fin del mundo Donde todo comienza para nosotros ITV Patagonia Y TV Patagonia Desde Punta Arenas Para Magallanes Chile Y el mundo De regreso en hora de cierre Con noticias del ámbito policial Un robo en una casa De más de 4 millones de pesos En especies Quedó al descubierto Esta tarde En el sector norte De Punta Arenas Todo parecía estar detalladamente planeado Desconocidos ingresaron A una vivienda Entre las 8 y las 13 horas De este jueves Y robaron todo lo que pudieron A una familia Que vive en una casa De calle Almirante Gómez Carreño En la población En part Por orden de la fiscal De turno El laboratorio De criminalística De Carabineros Inició las primeras diligencias En el sitio del suceso Estableciendo que la entrada Que los desconocidos Ocuparon Fue una puerta trasera De la vivienda Un grupo no determinado De personas Ingresaron a este domicilio Forzando uno De los accesos posteriores Y obviamente Registraron todo el domicilio Y perpetraron este robo Sustrajeron diversas especies Al momento Un avalúo De 4 millones de pesos Y por esto La fiscal de turno Solicitó la presencia De la abogar Y nosotros nos encontramos Realizando todas las pericias Científicas En el sitio del suceso El delito Según dijo el capitán Márquez Quedó al descubierto Pasado al mediodía Cuando los afectados Se dieron cuenta De que desconocidos Habían entrado a su hogar Los antisociales Suyeron sin dejar rastros Con joyas Equipos electrónicos Y ropa Especies que fueron avaluadas En cerca de 4 millones de pesos Los antecedentes Fueron puestos A disposición Del ministerio público Paralelamente Se solicitó La presencia Del personal De la sección De investigación Policial CIPT Quienes Continuarán las indagatorias Al ser consultados Los dueños de casa Prefirieron no emitir Declaraciones Bueno Y este robo Se da justamente En el día En el que se realizó El Consejo Regional De Seguridad Pública Que arrojó Diversas situaciones Y análisis Entre ellos Que la gente Está denunciando más Y eso podría beneficiar El panorama Conducción en estado De ebriedad Abusos sexuales Violencia intrafamiliar Robo con violencia E intimidación Fueron delitos priorizados Durante este año En Magallanes Y también fueron parte De la discusión Que sostuvo Durante este jueves El Consejo Regional De Seguridad Pública La discusión Se centró En la priorización Para el próximo año En la priorización Del año 2018 Siguen Estando Estos delitos A pesar de su disminución Pero abordados Desde la Coordinación Regional De Seguridad Pública Y sus expresiones En las gobernaciones Desde este consejo Aseguran que ciertos delitos Han aumentado Pero que esto se debe Al aumento En las denuncias De hechos Que antes eran Invisibilizados Han habido aumentos En los delitos De violencia intrafamiliar Han habido aumentos De denuncias En los delitos De robo Con violencia Intimidación Y obviamente Eso permite Ter cuenta Que el llamado Que se le hace A la comunidad Está haciendo efecto Que la ciudadanía En este caso Se vuelve más activa Y más consciente De la importancia De denunciar Por ahora Se está tomando Todo lo que aportan Las diferentes instituciones Que participan De este consejo Se pretende Que en diciembre Se tomen medidas concretas Que permitirán Crear la priorización Y el método De trabajo Para el año 2018 Proyectos estructurales Renovación de carreras Y el trabajo En todas las provincias De la región Fueron parte De los postulados Que se analizaron En la cuenta pública Del rector De la Universidad De Magallanes En el día De su aniversario Con cerca De 4.829 estudiantes La Universidad De Magallanes Celebra Sus 56 años De existencia Y fue a través De su cuenta pública Donde mostraron Sus avances Y futuros desafíos Que permitirán A esta casa de estudios Seguir creciendo Para convertirse En una de las más Importantes del país Los desafíos futuros Como yo lo mencioné Están expuestos En el tema De la energía En el tema De salud Y en el tema Antártico Eso van a ser Para nosotros Hitos muy importantes En el futuro A un funcionario Nuestro La señora Una académica Le detectaron Creo que un cáncer De mama Inmediatamente Inmediatamente Tiene que irse A Santiago Porque acá No después De tratado Pero el día De mañana Esto podríamos Perfectamente Serlo tratado Acá En la región Esto sería posible A través del trabajo En materia de salud Que se desarrollaría En el futuro Centro asistencial Docente Y de investigación De la UMAC Uno de los tantos Proyectos estructurales Que tiene la casa De estudios En su agenda Como también lo es La futura construcción Del centro subantártico Cabo de Hornos Además Las renovaciones De algunas carreras También serán Parte importante De los futuros planes Hay algunas carreras Que se dividen En el caso de Teníamos un técnico En computación Informática Y que se va a dividir En dos carreras Una que es la parte Hardware Y otra que es La parte de software Entonces por eso Es que aparece Como una carrera Nueva en ese contexto Esa en fondo Es la mayor novedad Que tenemos Tras la cuenta pública El rector Juan Ollarzo Reconoció la labor De más de 40 funcionarios Que trabajan Hace décadas En la Universidad De Magallanes Que en sus 56 años Y con 4 años Más de acreditación Quiere seguir ampliando mentes Y formando A los profesionales Que nuestra región Necesita 11 con 59 Momento de llegar Al final De la revisión informativa Acá en hora de cierre Muchas gracias Por habernos acompañado Recuerde que mañana Es día festivo Pero hay noticias Vamos a estar A la hora de edición central A eso de las 9 y media De la noche Junto a ustedes Y antes a las 2 de la tarde También hay noticias Edición de mediodía Con Ricardo Rodríguez Siga en la compañía Durante toda la noche De la programación Y TV Patagonia Nos vemos Chao Con el auspicio de Crosur Restaurante panorámico Del Hotel Finisterra Hemos presentado Hemos presentado Y TV Noticias Hora de cierre Hemos presentado 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 Gracias.